Hoy queremos comentaros que hay reclamaciones que a veces llaman la atención, como los seguros bancarios que tenemos muchas personas por nuestra hipoteca o un préstamo personal. Es una práctica habitual que cuando contratamos un préstamo en el banco nos digan, nos sugieran que cojamos a su vez un seguro sobre este préstamo, porque si fallecemos o incluso si nos quedamos sin trabajo, en principio esa cobertura estaría ahí para que nuestros herederos o nosotros mismos no tengamos un problema. Bueno, pues vamos a contaros un caso real sucedido hace muy poco tiempo y que llama muchísimo la atención porque, por desgracia, tampoco es una práctica poco habitual. En este caso nos vienen los familiares de una persona que ha fallecido y nos dicen que están pagando un préstamo hipotecario en el cual hay suscrito a su vez una póliza en caso de fallecimiento, pero que el banco no deja de ponerle más que trabas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, pues desgraciadamente cuando tú tienes una póliza, el que lo suscribe, en este caso el fallecido, es el beneficiario, él o el banco. Al estar él, por desgracia, ha fallecido, no puede reclamarlo. Los herederos, mientras no se soluciona todo el tema de la herencia y se ponen todos de acuerdo, no tienen ningún tipo de posibilidades de reclamarlo directamente al seguro. Y el único que podría hacerlo es el banco. ¿Y qué hace el banco? Pues directamente retirarle de la cuenta de su cliente fallecido el dinero mensualmente de cada préstamo que tenía que estar pagando. Pasado un tiempo y que nosotros hemos iniciado la reclamación, el seguro no hace nada y el banco sigue sin hacer nada. Bueno, que sepáis que esto ya hay sentencia del Supremo diciendo claramente que esto no es una práctica nada buena y que esto se tiene que solucionar. Porque si tú tienes un préstamo en caso de fallecer, está para estas contingencias, no está para otra. Y que lamentablemente una vez más nos encontramos con que algunos bancos, pues bueno, es más fácil y retirar de la cuenta bancaria que utilizar el seguro que tenemos para estos casos.